Así como hay hipertrofia ventricular izquierda, lo hay hipertrofia del lado derecho del corazón, como ven aquí. Estas hipertrofias ventriculares derechas muchas veces están relacionadas a un cor pulmonar, ¿no? A una mayor resistencia a nivel de los vasos que pasan por el paréntema pulmonar, ¿no? Entonces, lo más común, obviamente, es la hipertrofia ventricular izquierda, lo menos común es la hipertrofia ventricular derecha. Para hacer el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda necesitamos un ventrículo mayor, la pared ventricular mayor de 2 centímetros. Y para la hipertrofia ventricular derecha varían los autores por el que utilizamos nosotros con más frecuencia es 1.5 centímetros, ¿no? El que hay más consenso es en hipertrofia ventricular izquierda, eso sí coincide en la mayoría, que es más de 2 centímetros. Acá una imagen radiológica que ustedes saben interpretar mejor, que habla de una hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Ya. Dentro de lo que es cardiopatía isquémica, nosotros, acá les he traído unos porcentajes que podrían serles útiles, porque en cardiopatía isquémica, y hablamos ya de infartos, mucho suelen preguntar la parte anatómica, ¿no? Si está infartado la descendente anterior, entonces, ¿qué paredes son las que van a estar comprometidas o la circunfleja izquierda? Y esto de acá lo he traído para que vean unos porcentajes en las cuales se ve que la descendente anterior es la que comúnmente es la más afectada, no por mucho, seguida de la coronaria derecha y por último la circunfleja izquierda, ¿no? Y, bueno, acá hay una definición cuando hablamos de infarto transmural y cuando hablamos de infarto subendotelial. Esto, si nosotros no nos guiáramos de porcentajes, la diferencia entre ambos sería muy subjetiva. Entonces, cuando hablamos de, cuando encontramos un infarto de más del 50% de la pared del miocardio, y eso lo tenemos que medir con, obviamente, una necrosis, si el diagnóstico lo va a hacer el patólogo, tenemos que tener más del 50% del compromiso de la pared miocardica. Y si es subendotelial, tendría que ser menos del 50%. Acá les he traído una imagen que ilustra un poco lo que les he dicho. Acá, recuerden, esta es la descendente anterior. Acá la circunfleja y acá vemos el compromiso del infarto, ¿no? A este nivel que vendría a ser la punta del ventrículo izquierdo. Este esquema ilustra un poco lo que les digo, pero esto lo tienen que, de alguna manera, memorizar, ¿no? Si no se acuerdan de esto, que cuando hay compromiso de la descendente anterior, lo más frecuente es que se adquiere la pared anterior del corazón, el ápex y parte del septo, ¿no? El septo es esto que está aquí. Si en cambio es la arteria coronaria derecha, lo que sí está afectando, lo que vamos a encontrar es un infarto a nivel de la cara posterior del ventrículo izquierdo. Y también en la parte posterior del septo interventricular. Si por otro lado, si lo que se afecta es la circunfleja, lo que se va a afectar es la pared lateral del ventrículo izquierdo. ¿Bien? Entonces, lo más común es la descendente anterior, de pronto es la que uno más recuerda, ¿no? Cuando se afecta la descendente anterior, tenemos un infarto de la cara anterior o si no, del ápex, ¿no? Y si es la pared lateral o el infarto, entonces el compromiso que debemos sospechar es en la arteria circunfleja. Eso en cuanto a la parte anatómica que podrían, tendrían que recordar dentro de lo que es cardiopatía isquémica. Lo siguiente podría ser la parte histológica, que es lo que vamos a encontrar. Y así como en neumonía, si ustedes se acuerdan, en neumonía hablamos de fases, ¿no? Que suelen preguntar, aunque no sean muy útiles, ¿no? Acuérdense la congestión, la hepatización roja, la hepatización gris y la parte, la fase resolutiva. Igual, a que ya no tienen mucha trascendencia en la práctica, pero que suelen preguntar. Y la parte del isquemia del corazón también tiene sus fases. Y según sus fases, nosotros vamos a encontrar ciertos cambios a nivel histológico. Por ejemplo, en las primeras horas, hasta las 24 horas, lo que vamos a encontrar, acá dibujado como un esquema, es una leve separación de las fibras miocárdicas por un leve edema. Pero en realidad casi no hay mucha diferencia entre lo normal, ¿no? En las primeras 24 horas, aparentemente el miocardio puede tolerar, ¿no? Sin que haya todavía una lesión celular visible, ¿no? Quizás aquí podríamos especular que todavía el miocardio está luchando contra el evento isquémico, ¿no? Con las pocas reservas de ATP que les pueden estar quedando, ¿no? De las 24 horas a 3 días, ya empezamos a encontrar fibras musculares cardíacas muertas. Y como reconocemos las fibras musculares cardíacas muertas, si es una necrosis, va a tener las características de toda la necrosis, ¿no? El citoplasma va a ser más eucinofílico y muchos de ellos van a tener pérdida del núcleo, ¿no? Y también van a encontrar, podrían encontrar cardiorexis, cardiolisis, de todas las características que seguramente ya saben de la necrosis, ¿no? Ahora, como ustedes saben también, la necrosis siempre estimula inflamación. Y los primeros en llegar vamos a encontrar principalmente neutrófilos. Entonces, en los primeros 3 días, o de los 24 a los 3 días, vamos a encontrar fibras musculares muertas, necrosis, pero focal de algunas. Y como toda la necrosis genera inflamación, vamos a encontrar inflamación también. Pero como es de los primeros días, vamos a encontrar una inflamación principalmente compuesta por neutrófilos. Esto era para ver los cambios a nivel de la arteria coronaria. Este es un trombo. Y quizás no sea útil para repasar lo que hemos visto de juntar el conocimiento de la arteriosclerosis, ¿no? Aquí tenemos una arteria coronaria en la cual hay igual íntima y acá vemos una placa arteriosclerótica de la arteria coronaria, ¿no? Esto, como les repito, es de una necropsia y en la cual vamos a encontrar los componentes de la placa arteriosclerótica. Que seguramente se recuerdan, se los voy a volver a mencionar, que serían macrofagos espumosos, fibrosis y células musculares lisas en la placa arteriosclerótica. Como no está rota, no está complicada, ¿no? Acá, por ejemplo, hay una placa, pero esto que ven aquí es una calcificación distrófica. Cuando hay calcificación distrófica, también la denominamos placa complicada, ¿no? De una arteria coronaria. Entonces, el diagnóstico, supongamos que es la circunfleja, se observó placa arteriosclerótica calcificada, entre paréntesis complicada, de arteria circunfleja, ¿no? Este es un corte de un corazón y lo que vemos aquí es la pared anterior. Y en la pared anterior, miren el color normal del corazón, del miocardio, y a este nivel se ve un área mucho más palia, que llega hasta la parte anterior, ¿no? La pared anterior y parte del septo interventricular, ¿no? Entonces, el diagnóstico saldría, doctor, hay un infarto de pared anterior y porción anterior del septo interventricular. Pared anterior del ventrículo izquierdo y septo interventricular. Y si hay esto, ¿en qué arteria principalmente pensaríamos que está afectada? La descendente, ¿no? Entonces, tendríamos que encontrar probablemente ateromas o trombo en la descendente anterior para que justifique, ¿no? El infarto. A veces ocurren dilataciones, ¿no? De la producto, no inmediatamente, ¿no? Después de un infarto antiguo, la pared se adelgaza y se forma como una especie de dilatación de la pared, ¿no? Como una especie de aneurisma de la pared del corazón. Bien, entonces aquí vemos un corazón en el cual lo que les estoy mostrando acá son fibras miocárdicas muertas con pocos neutrófilos. No hay neutrófilos. Entonces, esto sería un infarto pasada las 24 horas a los 3 días, ¿no? Si hubiese más neutrófilos, pasa de los 3 días. Como no hay, o casi no se ve, pero ya hay lesión de fibras musculares, está dentro de ese periodo de tiempo. Aquí ven, es más, de más lesión, ¿no? Hay necrosis y mucho más número de neutrófilos. Entonces, lo consideramos con un infarto de 3, más de 3 días. Entonces, eso en cuanto a cardiopatía isquémica. En cardiopatía isquémica recuerden la anatomía y la distribución de las arterias, porque eso suelen preguntar en patología. Recuerden las fases, ¿no?, que podemos encontrar en las primeras 24 horas casi no se observan nada, ¿no?, de cambios a nivel de los miocitos cardíacos. Y recordar cuando se considera un infarto transmural y cuando consideramos uno subendotelial. Depende del porcentaje, del compromiso de la pared. Y ahora vamos a hablar de cardiopatías valvulares. Las cardiopatías valvulares, nosotros debemos recordar la histología de las válvulas, ¿no? Hay dos tipos, pero las válvulas que son de los vasos, ¿no?, la válvula aórtica o la válvula de la arteria pulmonar. Y luego de los que están en los ventrículos, ¿no?, la arteria, la válvula mitral y la tricuspidia. Entonces, aquí lo que vemos es una válvula, tendría a ser, esta es una válvula, debe ser de la válvula mitral, en la cual vemos que está compuesto por un tejido conectivo que ven acá fibroso, ¿no? Y creo que, y revestido por ambos lados por el endocardio, ¿no? Fijen que la válvula siempre están compuestas por tejido conectivo, ¿no? Hay pocas células, pero el tejido conectivo que lo forma es un tejido conectivo denso, ¿no? Que le da el armazón, el soporte a la válvula. Principalmente, no hay tejido conectivo laxo también en otras áreas, pero lo principal y lo que le da la funcionalidad a la válvula es que ya tiene un esqueleto de tejido conectivo denso. Acá vemos unas válvulas aórticas. Bien, y en cardiopatía valvular también sucede lo mismo que en hipertrofia del corazón, ¿no? En hipertrofia pueden llegar un montón de patologías, podrían generar una hipertrofia. Una cardiopatía isquémica, una cardiopatía valvular, una cardiopatía hipertensiva, te puede generar hipertrofia ventricular izquierda. Igualmente, las valvulopatías podrían ser degenerativas o podrían ser relacionadas principalmente a enfermedad reumática, ¿no? Que ya cada vez se ve menos. Entonces, ¿qué ocurre? En las válvulas, con el tiempo se van las degenerativas, ¿no? Y que es lo más común actualmente. Con el tiempo, las pocas células que aparecen acá van muriendo, liberando calcio y calcificándose. Entonces, mientras somos mayores, mientras vamos envejeciendo, se empieza a acumular calcio, sales cálcicas en las válvulas. Y en algunos, en más de vida que en otros. Y podríamos llegar a tener calcificaciones de las válvulas. Tanto de las válvulas mitrales, como ven acá, o de las válvulas aórticas o pulmonares, como ven acá. Lo que va a ocasionar es, obviamente, disfuncionalidad de las válvulas, ¿no? Una estenosis y que va a conducir a una falla del corazón. Por otro lado, en pacientes que tienen enfermedad reumática, la lesión de la válvula, que no es ya por degeneración, sino por un proceso inflamatorio, produce destrucción, pero el resultado va a ser lo mismo, ¿no? Destrucción de las células, pero no por envejecimiento, sino más bien por la inflamación, en este caso, en la enfermedad reumática, que es como una reacción cruzada, ¿no? De base autoinmune, en la cual vamos a tener mayor calcificación, finalmente calcificación en las válvulas, ¿no? Sea cual sea el origen de la patología valvular, el resultado va a ser estas válvulas que están calcificadas. Y aquí vemos un esquema en el cual nos muestra cómo se ve normalmente, dejando que haya un pasaje libre de sangre, en una, esta es una válvula probablemente aórtica, y aquí calcificadas cada vez el flujo se reduce, y en un grado mayor de calcificación el flujo se reduce aún más, ¿no? Pero también hay otra patología más degenerativa, en la cual, característico, así como había degeneración quística de la media de pacientes con enfermedad de Marfan, igualmente en esos pacientes hay un prolapso, puede haber un prolapso de la válvula mitral. En este caso, la válvula mitral no está calcificada, sino más bien tiene un tejido demasiado laxo, que no tiene soporte, ¿no? Por eso les decía que el tejido conectivo denso hacía que la válvula se mantenga fija, ¿no?, funcional. En los pacientes con Marfan, tienen una alteración del colágeno, que hace que no sea funcional, y por lo tanto la estructura de la válvula mitral es mucho más laxa, ¿no?, y tiende a prolapsar. Acá hay otra valvulopatía, pero en este caso es de origen reumático, y nos da pie para hablar sobre las lesiones producidas por la fiebre reumática o enfermedad reumática. ¿Por qué la enfermedad reumática, si ustedes recuerdan, no es una patología que sea exclusiva de las válvulas? Si bien las válvulas están dañadas y lo que vamos a ver son calcificaciones, también podemos encontrar a nivel del miocardio lo que se llama nódulos de Ashoff, ¿no? Entonces, ahorita ya estamos dentro de lo que es, en un intermedio entre lo que vendría a ser patología valvular y patología inflamatoria del miocardio. La enfermedad reumática está entre ambos porque la enfermedad reumática es conocida por producir valvulopatías, pero en su etapa aguda o inicial produce daño del miocardio, un daño de origen inflamatorio, ¿ya?, que vamos a posteriormente ver cuando hablamos miocarditis. Pero, a este nivel, este es un paciente con enfermedad reumática, lo que debemos de encontrar son los nódulos de Ashoff, a nivel del miocardio principalmente. Los nódulos de Ashoff, ¿qué significa histológicamente? Alrededor de los vasos vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio. Este material rosado se supone que es detritus celulares, necrosis, infiltrado inflamatorio, y si nos acercamos vamos a encontrar estas células gigantes, que ven acá. A ese conjunto de inflamación con células gigantes alrededor de los vasos, principalmente localizados en el miocardio, lo denominan como nódulos de Asho, que es característico de la enfermedad reumática, histológicamente, ¿no? Entonces, tenemos eso como segundo. Los nódulos de Asho, fiebre reumática, ¿por qué está compuesto? Por estas, infiltrado inflamatorio, necrosis, células gigantes, su localización es generalmente perivascular. Acá hay un esquema en el cual tenemos esta inflamación perivascular y a este nivel estas células gigantes, ¿no? Con edema entre las fibras musculares del corazón. Entonces, eso dentro de la fiebre reumática. Ahora, en la parte de las válvulas que están alteradas, muchas veces podemos tener lo que denominan endocarditis. Endocarditis, como ustedes saben, es un diagnóstico principalmente clínico, pero histológicamente, o patológicamente, ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico? Para nosotros, poder decir endocarditis desde el punto de vista patológico, necesitamos encontrar estas vegetaciones que ven acá. Una vegetación quiere decir una excrescencia, algo de aspecto barrucoso, rugoso, pequeño o múltiple, depositada en alguna superficie. Eso es una vegetación. Y acá vemos estas vegetaciones localizadas en una válvula que por lo demás no está calcificada, o acá sí, acá hay un poco de calcificación. Entonces, ¿cuál es el contexto clínico de una endocarditis? Nos dieron a un paciente o un cadáver, ¿no?, para una necropsia y lo que tenemos que encontrar, generalmente, el antecedente clínico es que tiene una válvula, valvulopatía y generalmente es muy anciano y tiene calcificaciones a nivel de la válvula y si es más bien joven, el contexto clínico es que probablemente sea un drogadicto, alguien que abusa de las drogas o de todo por vía entra venosa. Entonces, el diagnóstico macroscópico lo hacemos con estas, encontrando esto, estas vegetaciones, acá hay otra y el diagnóstico histológico si queremos ver las vegetaciones a nivel microscópico, esas vegetaciones están compuestas simplemente por neutrófilos y fibrina. Neutrófilos, fibrina, es como un, por eso que son vegetaciones laxas, no es un tejido propiamente dicho, es un depósito de fibrina, o sea, el fibrón, se ha activado la coagulación a ese nivel, se ha formado una malla de fibrina y que ha atrapado neutrófilos. Y además, vamos a encontrar colonias de gérmenes que ven acá, ¿no? Entonces, para nosotros, decir, endocarditis historiógicamente, de tipo infeccioso, deberíamos encontrar estas vegetaciones compuestas por neutrófilos y fibrina y estas colonias de gérmenes. ¿Por qué les digo endocarditis infecciosa? Porque hay endocarditis trombóticas, ¿no? En las cuales vamos a ver vegetaciones también, pero en pacientes que tienen alguna alteración de la coagulación y que en estos, historiógicamente, no vamos a encontrar esas colonias de gérmenes. Y por otro lado, también tenemos la endocarditis de Lippmann-Sach. Sach, se escribe Sach, ¿no? Lippmann-Sach, que es característico de los pacientes que tienen lupus, ¿no? En ellos, igualmente, las vegetaciones que vamos a encontrar no tienen colonias de gérmenes. ¿Ya? Entonces, recordando, para decir endocarditis, vegetaciones, histológicamente, fibrina y neutrófilos. Para poder clasificar las vegetaciones, si encontramos colonias de gérmenes, endocarditis infecciosa. Si no encontramos colonias de gérmenes, será una, podría ser una endocarditis trombótica o una endocarditis del mismo en fax. Histológicamente, no se puede distinguir ambas, ¿no? Ya sacamos por el contexto clínico. Acá más lesiones de valvulopatías, más fotos. Esta es una valvulopatía mitral, calcificación a nivel de la válvula mitral. Bien, ¿qué más? Ya. Bien, entonces, hasta ahí hemos visto lesiones de la febrera reumática, endocarditis, todo lo que es fuera del miocardio, ¿no? Válvula, endocarditis que es propia del endocardio, que es principalmente también una patología valvular por su localización. Y ahora vamos a hablar sobre miocardiopatías, ya a nivel patología propia del corazón. Algo que no les he mencionado es que el término miocarditis se reserva para cuando encontramos inflamación, pero no asociada a eventos isquémicos. porque cuando ustedes han visto las imágenes anteriores había inflamación en corazón, ¿no? Pero eso no recibe el nombre de miocarditis. Por convención, a pesar que técnicamente sería una miocarditis, pero convencionalmente la inflamación producida en el corazón por después de un evento isquémico no se considera miocarditis. miocarditis va a ser lo que les mencioné en la fibra reumática, ¿no? Esos nervios de anchos y también estas que vamos a ver posteriormente, principalmente las relacionadas a virus, al coxaque, en las cuales vemos un infiltrado inflamatorio. Pero para eso se resuelve el término de miocarditis. Ahora, como estamos entrando a patología miocárdica, vamos a hablar sobre miocardiopatías estructurales. Hay dos, la dilatada y la hipertrófica. Las dos son patologías extremadamente raras, ¿no? La cardiomiopatía dilatada tiene la el contexto clínico que muchas veces no es una cardiopatía dilatada primaria, o sea que el paciente a veces tiene antecedentes o de alcoholismo o de tomar algún tipo de fármaco que hace que sea una cardiopatía dilatada secundaria. Lo que vamos a encontrar en una foto miopatía hipertrófica y todas estas fotos que ven aquí son de miocardiopatía hipertrófica por eso no se las estoy mencionando. En una miocardiopatía dilatada el hallazgo es principalmente a nivel macroscópico histológicamente no hay muchos cambios hay una cierta hipertrofia de las fibras miocárdicas un poco de lema pero más allá no hay mucho que investigar o que encontrar. El diagnóstico es que encontremos un corazón evidentemente dilatado. En la miocardiopatía hipertrófica en cambio sí. La miocardiopatía hipertrófica es una hipertrofia de todo el corazón y que no tiene un antecedente algún factor de riesgo para que haya podido desarrollar esa hipertrofia. Entonces en las miocardiopatías hipertróficas lo que vamos a encontrar es lo que vemos acá fibras miocardicas hipertróficas ¿no? Esta hipertrofia la vemos como mucho mucho más evidente que una cardiopatía hipertensiva por ejemplo en la hipertrófica lo que vemos son células realmente grandes y con degeneración y entre ambas ¿no? Hay degeneración material edematoso entre las fibras y que posteriormente se hace una especie o genera una puentes fibrosos o una degeneración fibrosa entre ambas fibras que acá está coloreada con tricrómica y hace que la imagen de una miocardiopatía hipertrófica es de fibras miocárdicas gruesas grandes desordenadas y con fibrosis entre ambas ¿no? todas esas serían hipertrofia de fibras miocárdicas desorden de fibras miocárdicas y fibrosis entre las fibras miocárdicas lo que nos hace el diagnóstico histológico y apoya en todo caso el diagnóstico de una miocardiopatía hipertrófica acá esta es una foto de una miocarditis esta es una miocarditis viral no he puesto la leyenda pero esta era una asociada al virus coxáquia ¿no? en las miocarditis las más comunes son las virales y lo que vamos a encontrar es un infiltrado inflamatorio principalmente compuesto por linfocitos ¿no? vamos a encontrar como en todo virus ¿no? siempre la respuesta es principalmente linfocitaria entonces el infiltrado de una miocarditis es un infiltrado interfibriar linfocítico predominantemente también hay una miocarditis chagásica que es raro pero podríamos encontrar en lo cual estamos acá viendo los esquizontes del tripanosoma ¿no? del tripanosoma cruzi por lo demás muchas veces el tripanosoma no desencadena una respuesta inflamatoria ¿no? solamente encontramos los esquizontes dentro del músculo cardíaco bien y para terminar las cardiopatías congénitas eso obviamente se ve más en pediátricos el diagnóstico es macroscópico ahí no hay mucho que observar histológicamente y recordar simplemente los tipos ¿no? las cianóticas y las no cianóticas las no cianóticas son las más frecuentes aquí voy a comenzar con esta que son las de la a nivel la comunicación interauricular en la comunicación interauricular queremos encontrar macroscópicamente lo más común es encontrar un defecto en el ostium secundum que es este de acá que es el nivel donde se va a formar la ventana oval a este nivel es donde encontramos la mayoría de defectos tanto en niños como en adultos ¿no? en una necropsia me refiero ¿no? es la más frecuente la que más se ve ¿no? como no es una patología muy severa los pacientes no desarrollan muchas veces algunos de ellos no desarrollan sintomatología ¿no? entonces recordar en comunicación interauricular que el defecto es principalmente por frecuencia en el ostium secundum luego hay defectos a nivel del seno de la adenacaba y del ostium primum pero que ambos son mucho más infrecuentes ¿no? el más frecuente es el ostium secundum bueno no tengo una imagen pensé que tenía una imagen de comunicación interventricular pero eso debemos recordar que en los textos en el Robin siempre menciona que hacen esta contingencia de la comunicación interventricular es la patología global más frecuente más incluso que la comunicación interauricular en términos generales la comunicación interventricular es la más frecuente y esa y la persistencia del conducto arterioso las tres comunicación interauricular interventricular y persistencia del conducto arterioso serían las patologías más frecuentes de lo que son cardiopatías no cianóticas y dentro de las patologías cardiopatías cianóticas recordar lo que es la tetralogía de Fallot y como su nombre lo indica la tetralogía de Fallot debemos encontrar cuatro componentes que es lo que ustedes deben de recordar ¿no? uno de ellos va a ser el defecto interventricular que ven acá el defecto interventricular posteriormente la hipertrofia del ventrículo derecho el cabalgamiento de la arteria pulmonar y el menstrual y uno más hipertrofia ventricular izquierda defecto interventricular me falta uno ah estenosis y la estenosis pulmonar ¿no? que hace que está justamente en relación a la hipertrofia ventricular derecha e histológicamente no hay mucho aquí que hablarles es básicamente el diagnóstico se hace a nivel anatómico no hay aquí mayor mayor información bien dentro de los tumores cardíacos el más frecuente del que ustedes recuerden es el mixoma el mixoma es una patología que me hace enquimar y en la cual nosotros tenemos un material mixoide que ven aquí acá lo ven mejor es casi un material mixoide con pocas células y las células que ven acá son las famosas células estrelladas que nos hace el diagnóstico de mixoma entonces para nosotros decir mixoma debemos encontrar histológicamente material mixoide que es este material rosado y estas células mesenquimales de aspecto estrellado con eso hacemos el diagnóstico de mixoma la otra tumoración benigna más frecuente después del mixoma pero el mixoma es mucho más frecuente que esta es el rabdomioma el rabdomioma que nace supuestamente de fibras musculares y que es principal si el mixoma es adultos principalmente lo vemos más en adultos el rabdomioma es en niños como ustedes saben y seguramente alguna vez se han preguntado el corazón no es un lugar donde se formen neoplasias y quizás está en relación a lo que les decía que tiene poca no entra su ciclo celular no está activado no se replican entonces al no haber eso es menos posible que se generen neoplasias a ese nivel entonces dentro de las neoplasias la que se forma por ejemplo el mixoma no es de corazón el mixoma se forma del tejido conectivo que está entre las fibras musculares cardíacas y el rabdomioma si efectivamente se forma de fibras musculares pero se absorba principalmente en niños que de repente tengan una carga genética para desarrollar ese tipo de tumores y dentro de lo que es las patologías malignas de corazón que también son muy raras tenemos las metástasis que dan a corazón y los rabdomiosarcomas que al igual que el rabdomioma también son infrecuentes bien entonces eso en términos generales de lo que es exclusivamente lo que es patología cardiovascular vamos a hacer ahora patología digestiva una parte antes que entremos al receso y después de eso vamos a hacer patología dermatológica y patología reumatológica patología digestiva es amplia probablemente nos quedemos en el receso y lo vamos a regresar bien entonces en patología digestiva lo dividimos en dos uno que es la patología del propio tracto digestivo y lo segundo que vendría a ser la patología de anexos principalmente hígado y vías biliares dentro de lo que es vías digestivas lo primero es el esófago y como ven acá para recordarles el estómago y el esófago se ven de manera diferente ¿no? porque se ven así este color rojo y el otro blanco es por el tipo de tejido que lo conforma el epitelio mejor dicho el epitelio del esófago es un epitelio escamoso como ustedes seguro se acuerdan y el epitelio del estómago es un epitelio glandular y el punto donde se unen ambos donde se encuentran ambos es la conocida línea Z entonces aquí hay una imagen del esófago en la cual vemos epitelio escamoso vemos músculo la capa muscular y vemos la submucosa en la submucosa tenemos glándulas principalmente en el tercio superior y medio en el tercio inferior ya no encontramos este tipo de glándulas mucosas que ayudan a lubricar el volo alimenticio lo primero que tenemos dentro del esófago son las malformaciones y a este nivel he traído una placa radiográfica para que vean lo que es la estenosis aquí acá hay otro las estenosis si es en un niño probablemente sean primarias y en adultos más secundarias secundarias a diferentes patologías como podría ser una esofagitis de reflujo o un paciente que ha tomado cáusticos y que se ha formado una cicatriz en los niños la principal la más común es que haya una atresia esofágica junto con una fístula tratoesofágica la que ven acá hay una clasificación la que pueden ver acá en la cual la que corresponde al número 3 es la más frecuente no siempre acuérdense de esto en la cual dentro de las fístulas tratoesofágicas esta en la cual la fístula es inferior y la atresia del esófago es superior esta es la más frecuente igual la que aparece acá aunque no se ve muy bien se ve la atresia del esófago y la fístula a nivel inferior entonces acuérdense dentro de fístula tratoesofágica esta presentación es la más frecuente hay diferentes divertículos y hay uno que se observa en el tercio superior del esófago que es el conocido divertículo de Senker el divertículo de Senker es una anomalía de la pared esofágica y que es un verdadero divertículo porque vamos a tener todas las capas del esófago formando esta dilatación entonces acuérdense dentro de malformaciones uno de ellos es el divertículo de Senker en el cual encontramos esta lesión a nivel superior en el tercio superior otra lesión es el anillo de Chaski en el anillo de Chaski encontramos un repliegue mucoso que le da toda que está en toda la circunferencia del esófago este por ejemplo está localizado a nivel del tercio inferior y es anillo porque justamente es un repliegue no es una masa no es un repliegue que hace como si fuese un disco y reduce el lumen del esófago justamente por este repliegue del esófago le da toda la vuelta eso hace la diferencia de un anillo de un pliegue o membrana la membrana que ocurre a veces en pacientes que son anémicos la membrana no es toda la circunferencia es solamente un pliegue en cambio el anillo es toda la circunferencia del esófago pero histológicamente lo único que vamos a encontrar es un epitelio escamoso normal por ejemplo como esto pero que está formando un pliegue el diagnóstico es macroscópico no hay histológicamente no hay ninguna anomalía entonces acuérdense anillo de Chasqui y el artículo de Senker para recordar los epónimos bien otra de las alteraciones o malformaciones que podrían haber pero esta malformación no congénita sino adquirida son las várices ¿no? las várices que ocurren en el tercio inferior del esófago porque en esta parte está relacionada al drenaje hacia las hacia unas arterias del estómago conocidas como coronarias y que estas a su vez drenan en el sistema porta histológicamente que deben de recordar que la congestión venosa ocurre a nivel de la submucosa es en la submucosa donde nosotros vamos a encontrar estas várices ¿no? la submucosa es porque es el tejido más laxo que hay en el tracto digestivo entonces lo vamos a ver así no es una patología que el diagnóstico se haga por biopsia ¿no? es más endoscópico pero si tenemos la oportunidad de ver vamos a ver de esta manera bien aquí lo que les decía ¿no? porque hay una un drenaje hacia la vena porta entonces por eso hay como hay una hipertensión portal hay una dilatación de las venas esofágicas a ese nivel esta es otra lesión ¿cuál es la calacia? la calacia también lo vemos como parcialmente una estenosis pero esta estenosis es más funcional ¿no? es la el esfínteres no es una masa que esté obstruyendo o un pliegue que esté obstruyendo sino es una contracción del esfínteres esofágico inferior que no llega a relajarse ¿no? entonces lo vemos acá como esta imagen el famoso en punta de lápiz y macroscópicamente un esófago muy dilatado ¿no? acá otra imagen más en la cual vemos el esófago marcadamente dilatado y lo que vamos a encontrar histológicamente es pérdida de los plexos miontéricos ¿no? a nivel de esa zona no hay hay pérdida de las células ganglionares al igual como vamos a ver ocurre en el Hitchburn es parecido entonces esta pérdida de células neuroentéricas hace que la la el esfínteres esofágico no se pueda relajar adecuadamente y esté continuamente contraído ¿no? entonces eso dentro de las patologías estructurales acuérdense los epónimos el anillo de Chaski las várices acuérdense que esta es la más frecuente la forma de presentación más frecuente en la atresia esofágica con fístula algo que me olvidé decirles es que el músculo es en la parte superior del esófago podría ser músculo esquelético en la parte ya inferior es músculo liso y que eso es obvio que el esófago no tiene no tiene serosa lo que tiene es adventicia ¿no? bien entonces ahora pasamos a las patologías inflamatorias del esófago acá vemos una visión endoscópica de un paciente que tiene una esofagitis erosiva diagnosticada endoscópicamente que ven ahí bueno se va a ver que en vez que sea blanco el epitelio empieza a verse con áreas rojizas como si fuesen unas heridas pero vamos a encontrar histológicamente varios criterios que se los voy a decir a continuación dentro de lo que es esofagitis de reflujo lo que vamos a encontrar es hiperplasia de células basales el epitelio escamoso como todo en el esófago el epitelio escamoso como todo epitelio escamoso tiene un grupo de células en la parte basal que se asumen que son células madre y que estas pueden hiperplasearse al hiperplasearse más del 20% del grosor del epitelio eso se considera un criterio para poder decir esofagitis de reflujo histológicamente entonces uno de ellos de los criterios sería hiperplasia de células basales más del 20% del grosor del epitelio uno dos hiperplasia del epitelio en sí el epitelio se ve más grueso tres papilomatosis acá no se ve pero es una de las características que haya un crecimiento papilar del epitelio escamoso cuatro sería el edema intercelular que ven acá edema intercelular cinco la presencia de neutrófilos y eosinófilos intrapiteliales entonces se las repito hiperplasia de células basales más del 20% hiperplasia del epitelio en sí mismo papilomatosis edema intercelular y presencia dentro del epitelio escamoso tanto de neutrófilos como de eosinófilos la presencia de todos esos criterios histológicos nos hace estar muy seguros de que estamos frente a una ensofagitis de reflujo a pesar que el diagnóstico no se hace con biopsia el diagnóstico se hace con pHimetría pero la biopsia como es fácil de biopsiar ayuda bastante en la presunción diagnóstica de esas cinco características que les mencioné la principal es la presencia de eosinófilos intrepiteliales según los textos la presencia de eosinófilos intrepiteliales que no debe pasar más de cinco eosinófilos por campo de alto poder si menos de menor o igual de cinco y por qué le damos un límite de número porque hay otra patología que es conocida como esofagitis eosinofílica pero esta esofagitis eosinofílica no está relacionada a reflujo sino está relacionada a procesos alérgicos ¿no? hay pacientes que son alérgicos a algunos alimentos pueden desarrollar esta patología y como su nombre lo indica vamos a encontrar muchos eosinófilos pero el número de eosinófilos va a ser mayor a 15 eosinófilos por campo de alto poder ya por eso hacíamos esa tingencia con la esofagitis de reflujo el número es máximo 15 y la esofagitis eosinofílica es a partir de 15 de 15 para arriba si ustedes dirán ese margen de 5 a 15 eso queda para evaluar ¿no? quedamos podría ser una esofagitis eosinofílica pero necesitamos mayor correlato clínico o conversar con los gastroenterólogos